Hola chicos, en este video vamos a ver lo que voy a dar presencialmente con los alumnos de la otra burbuja. Les voy a enseñar de donde salen básicamente las leyes de los gases ideales, que nos van a dar unas ecuaciones que después, en la próxima clase, vamos a poder usar para despejar la presión, el volumen, la temperatura, o lo que querramos despejar dependiendo del problema que nos toque. La idea ahora es ir usando la animación para que vean cómo se pueden obtener los datos, por más que sea algo simulado, y con esos datos obtener una tendencia, una relación entre las variables de estado de los gases. Vamos a ir haciendo un repaso histórico, así que vamos a ir viendo diferentes experimentos que se fueron haciendo a lo largo de la historia, y vamos a encontrar unas relaciones matemáticas, unas ecuaciones para cada uno de los experimentos que nos van a relacionar algunas de las variables de los gases, o la presión, o el volumen, o la temperatura. La primera que vamos a mencionar es la ley de Boyle-Mariot. Tiene el nombre de estos dos científicos porque los dos llegaron a básicamente enunciar la misma ley. Mariot se dio cuenta además de que el experimento tenía que hacerse en ciertas condiciones. Entonces, la ley que homenajea a estos dos científicos tiene que ver con un experimento que hicieron los dos de manera independiente. Lo que hicieron fue estudiar cómo cambiaba el volumen de un gas cuando se lo somete a diferentes presiones. Nosotros en la animación vamos a hacer al revés. Vamos a cambiar el volumen y vamos a ver cuánto nos da la presión. En definitiva es lo mismo, porque vamos a ver las mismas dos variables, volumen y presión. Volumen tiene que ver con el tamaño, con el espacio disponible para el gas. Y presión tiene que ver, acuérdense, con los choques que hacían las moléculas o las partículas del gas contra las paredes del recipiente. El experimento que vamos a hacer es ir cambiando el volumen y vamos a ir midiendo la presión. Eso con la animación. Entonces, ojo, es al revés de lo que es el experimento histórico de Boyle, pero sirve de todas maneras porque vamos a poder encontrar la relación entre esas dos variables. Vamos entonces a nuestra animación. Vamos a cargar un poco de gas. Voy a usar el gas rojo. Uno, dos, tres. Voy a pedir que me marque el ancho para poder ver qué tamaño tiene el recipiente. Y vamos a ir midiendo la presión en este relojito de acá, que es el manómetro, que me da la presión en la unidad de atmósferas, que es la unidad que acostumbramos a usar. Entonces, por ejemplo, vamos a probar con el recipiente bien chiquitito. Fíjense que el ancho es 5 nanómetros. Lo leemos acá abajo. Es el más chiquitito que puedo hacer con la simulación. Y la presión tiene un valor de alrededor de 32,4 atmósferas. Si yo ahora aumento, voy a aumentar hasta 7,5 el ancho del recipiente. El volumen aumenta también. Y lo que podemos ver ahora es que la presión tiene un valor de alrededor 21,5, 21,6. Si amplío otra vez el volumen, ahora hasta un ancho de 10 nanómetros, vamos a ver que la presión va a tomar también un valor diferente al que tenía recién. El valor está ahora alrededor de 16,5 atmósferas. A medida que yo voy aumentando el espacio para el gas, las partículas tienen más lugar para moverse y por lo tanto choca menos contra las paredes del recipiente. Al tener más espacio, tarda más en chocar contra las paredes. Entonces, la presión, a medida que uno amplía el volumen, va disminuyendo. De hecho, fíjense que si lo llevo a 15, la presión bajó al menor valor que hemos registrado hasta ahora. Está alrededor de 11 atmósferas. Mientras que cuando yo lo tenía bien chiquitito, estaba alrededor de 32, 33. Entonces, vamos a nuestra presentación. Los valores que obtuvimos son los siguientes. Voy a poner a la izquierda el volumen de acuerdo al ancho que le dábamos al recipiente y el valor que registré aproximadamente de la presión en el manómetro. Con 5 nanómetros alrededor de este valor. Con 7,5 nanómetros alrededor de este valor. Con 10 nanómetros alrededor de este valor. Y así sucesivamente. Entonces, uno en el experimento lo que hace es, va cambiando el volumen del gas y va midiendo la presión. Y obtiene estos valores. Y lo que se fija es si hay alguna tendencia, si hay alguna relación. Generalmente lo que sirve ver es, cuando sube uno, ¿qué pasa con el otro? O también se puede ver al revés. Cuando baja uno, ¿qué pasa con el otro? Entonces, si vamos siguiendo los valores, vemos que a medida que el volumen va aumentando, de 5 a 7,5, de 7,5 a 10, de 10 a 12,5 y de 12,5 a 15, la presión va disminuyendo. Porque pasa de 34 a 23, a 17, a 13 y a 11 atmósferas. Entonces, la conclusión que sacamos es que mientras el volumen aumenta, la presión disminuye. Y tiene sentido porque al darle más volumen al gas, las partículas se pueden mover más tiempo sin chocar contra las paredes. Por lo tanto, hay menos choques. Por lo tanto, hay menos presión. Si uno grafica estos datos obtenidos de volumen en función de presión, obtiene un gráfico muy lindo que tiene esta forma. El volumen es lo que está escrito en el eje X, en el eje horizontal. La presión es lo que marcamos en el eje Y, en el eje vertical. Bueno, ¿y qué vemos ahí? Que efectivamente, cuando yo voy aumentando el volumen, paso de 7 a 8, a 9, a 10, a 11, a 13, a 14, a 15, la presión que arrancaba alrededor de 35 va bajando. A 20 y algo, a 10 y algo, a 14, a 11, va bajando. Entonces, lo que habíamos mencionado con los números en este gráfico se ve muy claramente. Hay una tendencia, y no solo que disminuye la presión cuando uno aumenta el volumen, sino que lo hace de una forma matemática muy particular. Lo hace de forma inversamente proporcional. Quizá ustedes no lo vieron esto todavía en matemática, ¿sí? No hay ningún problema. Cuando uno dice que hay una relación de inversamente proporcional entre dos variables, lo que está queriendo decir es que si una de ellas aumenta al doble, por ejemplo, la otra disminuye a la mitad. Si una aumenta al triple, la otra disminuye a un tercio. Si la otra aumenta al cuádruple, la otra disminuye a un cuarto. Entonces, lo que estamos diciendo es que es inversamente proporcional la relación entre la presión y el volumen. Matemáticamente, eso significa esta ecuación que tenemos ahí en pantalla. Que la presión es igual a una constante, por eso se usa la letra K, dividido el volumen. Matemáticamente, decir que algo es inversamente proporcional, que cuando uno aumenta al doble, lo otro baja a la mitad, significa esta ecuación. Boyle y Marriott encontraron que la presión seguía esta ecuación respecto del volumen. No se la tienen que aprender de memoria, quédense tranquilos. Simplemente vamos a dejarla anotada en algún lado y después vamos a hacer un resumen con todas las ecuaciones que vamos a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!